Convocado a Cecilia Sena, que es Directora Nacional de Desarrollo Social del Mides. Buen mediodía, Cecilia, ¿cómo le va? Buen mediodía, Valentina. Gracias por recibirnos en el espacio de BTV Noticias. Bueno, ¿cuáles son las prioridades a atender con este incremento del gasto y qué necesidades están detectando en un sector de la población de primera infancia más vulnerable? Bueno, tú lo mencionabas, el gobierno tomó como prioridad su inversión a la primera infancia y comenzó con el anuncio que hiciera el Presidente de la República la semana pasada en cuestión de incremento en las asignaciones familiares de Planiquidad que contemplan alrededor de los 68.541 niños de nuestro país, entre 0 y 3 años, que hoy reciben esta transferencia. Lo importante del incremento en esta transferencia, que es un valor de 2.500 pesos sobre lo que cobran por niño cada una de estas familias, parte de la decisión de generar por medio de este instrumento un paliativo para la situación COVID. ¿Qué detectamos nosotros en la primera infancia? Que las familias estaban presentando muchos problemas económicos y además que ellos podían determinar el desarrollo de nuestra primera infancia. Entendiendo que esa etapa de la vida, entre los 0 y 3 años, los primeros mil días de vida, determinan el futuro de esos niños, no solo cognitivo, sino social, es que el gobierno decide hacer este incremento en la transferencia. ¿Cuál es el trabajo del Ministerio de Desarrollo Social, además de acompañar este incremento en esta transferencia, de hacerlo efectivo económicamente, es poder acompañar a las familias que los reciban? ¿De qué manera? Desplegando una teleasistencia, el propio presidente mencionó también la semana pasada, que va a ser llevada adelante por el Ministerio de Desarrollo Social, por el área de Uruguay Crece Contigo, un programa muy conocido, vinculado a la primera infancia, en donde por medio de nuevas tecnologías acompañaremos esta transferencia. ¿Qué quiere decir? Que no solo vamos a transferir dinero, sino que también vamos a estar cerca de las familias para saber cómo es el contexto, cuáles son las adversidades que van presentando, en qué más podemos vincularlo a la garantía de derechos. Eso ha sido desde el día número uno que asumimos en este gobierno, poner la prioridad y el foco acá, y este es uno de los tantos anuncios que próximamente el gobierno va a generar materia de prioridad. Sí, Sena, justamente lo siguiente que le iba a preguntar tenía que ver con el trabajo Uruguay Crece Contigo, que viene a lo largo de los años haciendo un trabajo muy interesante, sobre todo para evitar algunos problemas que están muy asociados. La pobreza en Uruguay suelen decir tiene cara de niño, o sea, hay una pobreza muy marcada en el sector infantil, y en ese sentido me imagino que la pandemia les ha cambiado mucho la forma de acercarse al territorio. ¿Qué dificultades se están encontrando en las familias? Hay muchas que no tienen trabajo, que están con dificultades para poder cuidar a sus niños. ¿Con qué se han encontrado hasta ahora que dispara este incremento? Nos encontramos con familias claramente en un contexto muy diferente al que nosotros recibimos en el 2 de marzo, porque partimos de que la movilidad se vio resentida en todos los aspectos, por la protección de la salud, de la vida de las personas. Incluso vimos afectado también cómo perezar nuestra intervención en territorio, sin dejar de atender nunca a las familias, porque esto es algo que es importante mencionar. Uruguay Cresce Contigo ha estado siempre presente en la territorialidad, en cuanto a un nivel de emergencia que necesitaba la presencialidad. Bien. Nosotros, una parte de las familias que no requerían una alta presencialidad en el acompañamiento, lo hicimos mediante teleasistencia. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que rápidamente tuvimos que aplicar nuevos modelos de intervención que no era solamente lo presencial, porque nos impedía la pandemia. Por tanto, vimos ahí esto de decir, bueno, este modelo de teleasistencia no suple la presencialidad, porque sabemos muy bien que en contextos de vulnerabilidad es necesaria la presencia de equipos territoriales y sobre todo vinculados a primera infancia, pero también este otro modelo puede ser un complemento. Ahí es como cuando Uruguay Cresce nos proponemos como línea estratégica poder llevar a de gran complemento el modelo de asistencia. Y lo presentamos a todas las esferas de gobierno que corresponden al ministro, al Ministerio de Economía, a Presidencia, como una de las cuestiones innovadoras en materia de política pública, pero entendíamos que la realidad de las familias estaba mucho más complejizada por la no presencialidad de los centros educativos, desde algún aspecto donde hay muchos niños que se alimentaban en los centros y por más que recibieran el ticket de alimentación, nos transmitían necesidades de alimentación, y el ministerio estaba llegando con canasta, muchas de ellas con la misma asignación de la nequidad, pero que un refuerzo ahí pudiera ser algo sustancial. Cecilia Sena, muchísimas gracias por estas respuestas, por estos minutos este mediodía, quedamos en contacto para cuando avance esta prestación. Gracias por ahora. Muchísimas gracias a ustedes por recibir. Nosotros hacemos una tanda y ya cerramos esta edición mediodía.